ecuatorianos, ecuatorianas, mi nombre es Stalin Ortega, quiero dar mi criterio personal acerca de lo que actualmente estamos viviendo en nuestro país, el confrontamiento entre hermanos ecuatorianos, ciudadanía contra policía nacional, ¿por culpa de quién? Por culpa de un gobierno corrupto, por culpa de usted, señor Lenín Moreno, que es un kenimportista de peso que poco y nada ya ha hecho por el país y por los ecuatorianos, solapado, alcahueteado por una prensa corrupta que nunca saca la verdad a la ciudadanía para que vea lo que está viviendo realmente el país todos los días en la capital en Quito salen a decirle fuera Lenín Moreno fuera, hoy nuestros hermanos carchenses en una sola voz, en una sola fuerza, le están diciendo basta a su gobierno, basta usted señor Lenín Moreno, váyase a su casa usted no es apto para acoger y ocupar ese cargo como presidente, a usted y a su gobierno se le han ido temas muy importantes de las manos, temas como que como la migración, como la delincuencia, la pobreza, el desempleo, las cárceles en crisis, en fin, un sinnúmero de cosas que a usted y a sus secuaces, a sus corruptos se les ha ido de las manos. Mis felicitaciones a la Policía Nacional del Carchi que se unió en esa fuerza como ciudadanía, como pueblo, con los hermanos carchenses a decir fuera Lenín Moreno y así debería ser, unirnos en una sola voz, en una sola fuerza y elevar hasta el fondo y sacar a este gobierno corrupto. No se olviden señores comandantes generales, comandantes provinciales, que sus condecoraciones y sus ascensos son gracias incluso a la labor de la policía, clase y buenos oficiales que existen en nuestro país, policías que saben el verdadero significado de servir y proteger a la ciudadanía, no a los corruptos, no al cahuetear a los que tienen el poder político, porque en este país prevalece eso, el poder político y el poder mediático, ya no más ecuatorianos. Pongámosle un alto a este gobierno, ya basta, ya llegó hasta su límite, no lleguemos al borde de coger y convertirnos en el Venezuela actual, estamos así, a un borde tanto crítico, tanto social como económico en nuestro país, no dejemos que pase eso, estamos a tiempo, unámonos como ecuatorianos en una sola lucha y digamos ya basta Moreno, lo queremos fuera. Fuerza mi Ecuador, hasta la próxima.